Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal están? Vamos con la previsión del tiempo para mañana sábado y un adelanto para los próximos días. Mañana amaneceremos con algún interlado nuboso. Serán nubes altas e irán desapareciendo a lo largo de la mañana hasta que quede el cielo completamente despejado. No se puede descartar, sobre todo a primera hora de la mañana, alguna niebla o alguna broma. Las temperaturas suben las mínimas y, sin embargo, las máximas comienzan a bajar. Mínimas que estarán entre los 4 y los 9 grados. Un poco más de fresco por la zona norte de la provincia y la zona este, ya que la mínima se queda alrededor de los 4 y los 5 grados, mientras que por la zona centro y la zona sur estará entre los 7 y los 9. Por la zona de Quintanilla, Campas, Peripeña, Fiel, la máxima se va a quedar alrededor de los 18 y los 19 grados, mientras que en el resto de la provincia subirá hasta los 20 y los 21. En la capital, Valladolid, nos vamos a quedar de máxima en 20 grados y la mínima se quedará en 9. El viento soplará con componente norte, sobre todo a primera hora de la mañana y por la noche, con lo cual va a refrescar un poco más de lo que están marcando los termómetros. Por la zona suroeste de la provincia, temperaturas mínimas que suben hasta los 8 grados y la máxima entre los 20 y los 21. A continuación, vamos a ver el gráfico de cara mañana donde amanecemos con algún intervalo nuboso. Serán nubes altas que irán desapareciendo a lo largo del día hasta que quede el cielo completamente desplejado. Y temperaturas que se quedan en 20 de máxima y 9 de mínima. Vamos a ver el gráfico para los próximos días porque aparece alguna nube más y continúan descendiendo las temperaturas. Como vemos, entre 16 y 17 de máxima y la mínima bajará hasta los 2 y los 6 grados. Hasta aquí el tiempo de hoy. Buenas noches, descansen y disfruten del fin de semana.